Hola, soy David y soy cocinero. Me gustan las redes sociales, tengo mi propio blog, mi página web, un canal de vídeos en un famoso site, pero cada cosa en un sitio distinto y atenderlo todo a veces se hace complicado. He encontrado una nueva red social que me ha abierto un mundo nuevo de posibilidades. Ya sé que pensarás que todas las redes sociales son iguales, te invito a que la pruebes. Se llama realitysite.com y puedo compartir mi mundo desde el mismo sitio. Registrarse y empezar es un proceso muy sencillo. Intercambio comentarios con otros miembros, paso un buen rato charlando. Puedo tener a mis contactos organizados por categorías, para localizarlos mejor o enviar mensajes grupales. A veces busco entre los miembros de la comunidad nuevas amistades. He creado mi propia página donde voy a conocer mi cocina. Es un proceso muy sencillo y me permite mostrar mi arte culinario. He creado un blog, en el que escribo artículos sobre alimentación y la mejor forma de estar sano comiendo bien. Además, respondo a dudas de mis seguidores. Comparto fotos de mis platos y otras que me gusta que mis amigos vean. Participo en foros de opinión, incluso he llegado a crear el mío propio, donde intercambio trucos de cocina. Tengo pensado crear una encuesta. Sabré si un ingrediente gusta más que otro, para utilizarlo en próximos platos. He subido algún vídeo de cocina, con trucos, recetas... He participado en cuestionarios creados por otros miembros y quién sabe, quizá cree un cuestionario para resolver algunas dudas. Lo que sí voy a crear es un evento. Me gustaría quedar con mis amigos y compartir momentos juntos. También he subido las canciones que me inspiraron en la creación de mis platos estrella. Voy a poner a la venta un horno, que tiene poco uso y no necesito. Seguro que a alguien le viene bien y es económico. Y todo esto lo puedo hacer en mi nueva red social. ¡Pruébala! Además, puedo personalizar completamente mi perfil a mi gusto. Cambiar colores, tipos de letra... Y puedo conectar con un click con otras redes sociales y comentar lo último de mi nueva red social. No lo dudes. Por probar no pierdes nada. Déjate sorprender. Realysight.com. Acercando mundos.